¿Ah? ¡Vamos conmigo! La gallina turuleta ha puesto 4, ha puesto 5, ha puesto 6 La gallina turuleta ha puesto 7, ha puesto 8, ha puesto 9 Déjala la pobrecita, déjala la pobrecita, déjala que ponga 10 La gallina turuleta ha puesto un huevo, ha puesto 2, ha puesto 3 La gallina turuleta ha puesto 4, ha puesto 5, ha puesto 6 La gallina turuleta ha puesto 7, ha puesto 8, ha puesto 9, déjala a la pobrecita, déjala a la pobrecita, déjala a que ponga 10. La gallina turuleta ha puesto un huevo, ha puesto 2, ha puesto 3. La gallina turuleta ha puesto 4, ha puesto 5, ha puesto 6. La gallina turuleta ha puesto 7, ha puesto 8, ha puesto 9, déjala a la pobrecita, déjala a la pobrecita, déjala a que ponga 10. La gallina turuleta ha puesto un huevo, ha puesto 2, ha puesto 3. La gallina turuleta ha puesto 4, ha puesto 5, ha puesto 6. La gallina turuleta ha puesto 7, ha puesto 8, ha puesto 9. Déjala la pobrecita, déjala la pobrecita, déjala que ponga diez Espero que os haya gustado mucho la canción de la gallina turuleta Y si es así no olvides dejar un like y suscríbete al canal Y ya sabes que cuando estamos cansados los niños y los gatitos nos vamos a la cama ¡Es hora de descansar, Daisy! ¡Hasta mañana niños! ¡Un besito! ¡Hasta mañana!